¿Qué pasó ayer en el Consejo? ¿Cuál fue el desencadenante de que la oposición se haya levantado de la sesión? Bueno, si ustedes pudieron ver algo que está circulando en las redes, tienen algún panorama. Pero nada, hubo una sesión normal donde se venía desarrollando y el concejal Evans pide un tratamiento de preferencia. Yo le escucho, le dejo hablar y después le digo que es antirreglamentario lo que estaba proponiendo. Y él insistía, insistía y bueno, yo soy el presidente del Consejo Liderante, no porque se me ocurrió, ni se me ocurre, sino porque los 11 concejales restantes votaron acá, yo lo sé. Y mi trabajo como presidente es velar por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos. Y nada más que hice eso y por supuesto, por lo que se evidenció, a él no le conformó. Y todo el bloque, el interbloque, decidió abandonar la sesión. Nada más que eso. Después, todo lo otro, escaramuza como se dice. Es como en el fútbol, cuando cobra el árbitro algo que pareciera que no lo es. Sí. Pero alguien tiene que poner la situación, alguien tiene que dirigir y alguien tiene que tomar las decisiones. Yo, como presidente, voy a velar por el normal cumplimiento de los reglamentos. Yo no estoy para interpretar reglamento, sino estoy para hacerlo cumplir. Ustedes habrán visto que el concejal Evans pedía que lea el artículo 80. Yo le dije que no lo iba a hacer porque no estoy para leer ningún artículo de reglamento, estoy para hacerlo cumplir. Y si él creía que era vulnerado el reglamento o él lo hubiese manifestado, lo hubiese leído, me podría pedir autorización para que así lo sea o lo diga y no lo hizo. Ah, sí. El expediente ya fue tratado porque era el pedido que tenían ellos, el interbloque, en traerlo al intendente para comparecer y que nosotros ya lo habíamos tratado. Así que nada más que eso, no hay otras cosas que por ahí se quieran potenciar en las redes, hablando de autoritarismo, hablando de patoterismo y nada que ver. No ocurrió, aparte, Lisandro, usted frecuentaba siempre al consejo o mayormente al consejo y yo estoy desde el 2016 a la fecha como presidente y jamás he cortado el micrófono a nadie, todo lo contrario. Siempre le di la posibilidad a que todos los concejales se expresen, sean de cualquier índole política y cualquier, digamos, manifestación política que lo quieran hacer. Pero dentro de los reglamentos, ¿cierto? Claro. Y cortar el micrófono no es que estamos en una cancha de fútbol que yo habilito o corto el micrófono. Acá hay un pedido, un concejal pide la palabra, el presidente le otorga la palabra, hace sus expresiones. Ahora, que él no esté conforme y siga hablando y siga hablando, bueno, yo no puedo detenerme en lo que él pretende, ¿cierto? Y totalmente antirreglamentario, por supuesto. Bueno, también la oposición se había sentido, bueno, ofendida o menospreciada por un pedido de Diego Herrera, del tratamiento sobre tabla también, que tiene que ver con el financiamiento de los colectivos. Y que dicen que fue pasado totalmente por alto. ¿Esto es así? En esa confusión, sí, en esa confusión de que empezaron a hablar todos juntos, en que se paraba, en que algunos concejales querían cuarto intermedio, es como que la sesión medio que se, digamos, las caramuzas que se armó y se pasó y después se levantaron. No hubo intenciones de debate ni de armar, hubo intenciones de dejar algo pareciera, armar algo o hacer un show, no sé cuáles fueron las intenciones, pero sí reconozco que lo de Herrera por ahí pudo haber sido una equivocación, pero sin ninguna mala intención. Pero en ningún momento hubo necesidad de no tratar ningún tema, todo lo contrario. Acá se tratan todos los temas dentro de lo que nos habilita el reglamento. Por supuesto, eso lo voy a hacer estricto mientras sea presidente, no solamente con la oposición, sino también con el oficialismo. Siempre lo fui y lo seguiré haciendo y todo. Me conocen, yo no soy nuevo en esto y jamás alguien puede haber dicho que Di Martino le cortó el micrófono o que le patoteó. Yo no tengo ningún antecedente en estos años y bueno, si el concejal Levan cree que ese es el método o la forma, yo respeto, pero no comparto. Bueno, después se reunieron en su despacho, ¿puede ser? Sí, cuando termina la sesión, yo invito a los concejales oficialistas, que fueron los que quedaron en la sesión, porque el interloque se levantó, pasan a mi despacho y se hace presente de mala manera el concejal Evans a recriminarme nuevamente, como buscando algo que ya había pasado y yo le pido que se retire nada más, que se retire, que yo no le había invitado a mi despacho. Bueno, intercambio de palabras, vos sos de Boca, yo soy de River y terminó todo ahí. No hubo nada raro, pero no es tampoco para potenciar. Después de esto, queda acá entonces eso, o sea, no es que va a haber sanciones o... No, 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 a ver, mi intención es que acá lo que nosotros como concejales, y tenemos que estar a la altura más allá de que cada uno tengamos distintos tintes políticos y visiones políticas, es que cuando antes los colectivos empiecen a transitar en la ciudad de Formosa. La gente hoy quiere escuchar de eso, quiere escuchar cuándo están los colectivos, cuándo van a salir, cuántos son. Yo creo que lo más importante de eso, y no lo que pudo haber sucedido ayer en el consejo, creo que fue simple escaramuza, como se dice, pero yo estoy tranquilo, el cuerpo está tranquilo, vamos a seguir trabajando, también todos saben, los vecinos saben que este consejo siempre tuvo a la altura de las circunstancias con el problema de transporte, hemos decretado la emergencia, hemos asistido económicamente al municipio... Aprovecho para consultarlo, ¿hasta cuándo rige la emergencia? Es un año. ¿Es un año? O sea, y empezó... El decreto que saca el intendente, que nosotros convalidamos, es por un año. ¿Y qué implicaría esto de la emergencia de aconsejar, buen día? No, la emergencia le posibilita al intendente tomar, al ejecutivo tomar todos los rescatos necesarios para que el transporte funcione. Acá hay un plan A, que era crucero, ¿cierto? Que había un contrato, o que hay un contrato, a mí no... Yo todavía no tengo los datos precisos de que se rescindió el contrato, que se está trabajando para ello. Y después está el plan B, que es este, de comprar colectivo, y que el municipio se haga cargo y vea la posibilidad de manejar el transporte, ese sería el plan B y sobre eso se está trabajando. Yo aprovecho su medio para pedirle disculpas a todos los formoseños que utilizan el transporte y a los que no también, porque de alguna manera u otra implica en la sociedad, porque aquellos que por ahí tenemos la posibilidad de transitar en vehículo, también tenemos gente que trabaja en nuestras casas, que se trasladan en colectivo y hoy es muy difícil, va, es imposible porque no lo hay y le pido disculpas. Pero estamos trabajando y ocupándonos en conjunto con el municipio y este consejo para que cuanto antes vuelva el sistema de transporte urbano. Claro. Consejal, se está por pedir a la municipalidad, ¿cómo va a trabajar el consejo deliberante, si bien ya se autorizó la compra sin precio y sin condiciones ni demás, para saber, por ejemplo, algo que está reclamando la oposición, que tiene que ver con el valor de los colectivos, la forma de financiamiento, ¿se prevé que vayan otra vez los funcionarios del Ejecutivo para rendir cuentas, si se quiere? Mire, el gobierno municipal y el legislativo siempre fuimos transparentes, no tomamos atribuciones que no nos corresponden, porque además de todo eso hay un tribunal de cuentas que todos los meses están controlando. Segundo, seguro que el municipio va a enviar, cuando así lo tenga, las documentaciones necesarias, cuánto salieron los vehículos, qué cantidad, todos los elementos, que así lo sea, y que no hay ninguna intención de desconder nada, al contrario, las intenciones son puestas a que funcionen los colectivos, a que estén los colectivos, y la oposición que se quede tranquila, que todo lo que ellos pidan lo van a tener. Ahora, tienen que entender que no todo lo que se pide hoy mañana tiene que estar, tiene su proceso, tiene su paso, y bueno, cuando eso ocurra, nosotros, y nos llegue acá al Consejo, vamos a poner a disposición de todos los concejales, no solamente de la oposición, sino también de los vecinos. Muy bien. Di Martino, gracias, como siempre, por hablar con nosotros. No, a usted, Lisandro, a usted, a toda la gente ahí del piso que trabaja, y bueno, nuevamente pedirle disculpas a todos los vecinos, y nosotros, cuando antes, queremos que todos ustedes también, los vecinos, por supuesto, tengan la posibilidad de seguir trasladándose en colectivos rurales de la ciudad de Formosa. Muy bien. Gracias a usted, Lisandro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al presidente. Y a Di Martino, sí, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Formosa.